hoy te enseño a preparar unos riquísimos waffles cubierto con una deliciosa miel de arándanos ideal para tu desayuno pero antes de empezar con la receta no te olvides de suscribirte a mi canal de youtube dulces sofia postre y activar las notificaciones y la campanita así te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de aprender más dulces recetas y ahora si comenzamos los ingredientes son tres tazas de harina preparada una cucharadita de sal cuatro cucharaditas de azúcar granulada cinco huevos una taza de mantequilla de retira y dos tazas de leche fresca preparación en un bowl colocamos las claras y las batimos por aproximadamente 5 minutos hasta que tome punto nieve en otro bowl colocamos las yemas y sin necesidad de limpiar las varillas batimos fuertemente hasta que doblen su volumen luego agregamos la mantequilla la leche la sal y el azúcar dejamos de batir y agregamos la harina mezclamos bien todo de nuevo con la batidora para evitar que tenga grumos la preparación finalmente echamos las claras a punto nieve en dos partes mezclando bien para que no quede ningún resto de clara y listo la preparación ya está terminada ahora calentamos la waflera y echamos una porción de masa en la misma y waffle terminado aproximadamente salen 10 wafles con esta preparación miel de arándanos los ingredientes son 800 gramos de miel sabor maple una taza de arándanos el jugo de un limón preparación en una olla colocamos toda la miel sabor a maple junto con la taza de arándanos frescos se mezcla y se prende el fuego tenemos que esperar que tome ebullición por aproximadamente 3 a 4 minutos hasta que los arándanos se pongan muy blanditos y hayan botado todo su jugo los arándanos le dan un sabor increíble a esta preparación luego que terminamos de prepararlo se deja en la misma olla e entibiar una vez tibio se procede a colarlo y utilizamos una cuchara para prensar bien 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 los arándanos y botarle todo el jugo y todo el sabor que tiene y así queda la preparación luego fuera del fuego y ya casi frío se le echa el jugo de limón se mezcla todo y se procede a vaciarlo al mismo envase en el que estaba la miel de maple armado cogemos un waffle y le echamos azúcar en polvo luego le agregamos arándanos y fresas y lo más rico de todo la miel de arándanos que acabamos de preparar la miel deliciosa que le va a dar un sabor increíble a este waffle si te ha gustado esta receta suscríbete a mi canal y marca la campanita para que puedas recibir muchas más recetas que voy a ir subiendo próximamente gracias por ver mi vídeo ah y como bonus te dejo unos tips para que esta receta te salga espectacular les que te salga espectacular oh ah Chau.